Te duele saber de mí, amor, amor, qué malo eres ¿Quién iba a imaginar que una mentira tuviera cabida en un madrigal? No quieres saber quién soy, después de darte lo que tienes Ahora para ti soy vagabundo, que va por el mundo como un criminal Por haber querido tanto, es mi desesperación La voz del corazón llegará a tu conciencia como una maldición Te duele saber de mí, amor, cuidado con la vida Las torres que en el cielo se creyeron Un día cayeron en la humillación Amor Un día cayeron en la humillación ¡Gracias! ¡Gracias!